Cosas que te pasó, bueno, es elaborar un duelo de una separación, y con eso, ¿cómo andás? Supo estar mal, muy mal, hay gente que se separa y es un alivio, y hay gente que se separa y la pasa mal. Atravesé como lo tenía que atravesar, como hacemos todos, como podemos, me apoyé en aquellas cosas, gente, personas, frases, temas musicales, todo lo que te saque adelante, soy muy básico yo, viste, no voy más allá de eso, creo mucho que una vez que pegaste en el fondo no te queda más que patear y salir para arriba. El primer mes estuve muy triste, el segundo mes estuve muy triste, y así me fui poniendo en pie, y todo sigue. Hasta hace, no sé, un mes, más o menos, atrás, hemos charlado, nos hemos visto, o sea, cosas que tienen que ver con la sanidad. Y eso también a mí me hizo bien, porque no era un modelo que yo utilizaba, yo siempre, la separación para mí era la separación, era drástica. Y acá en adelante me di cuenta que hago lo que quiero y lo que me hace bien. Hoy sí, estoy en cero, no le debo nada a nadie, y lo que haga de acá en adelante es lo que yo quiera. Para eso pagué facturas por demás, para eso di explicaciones, para eso puse el pecho y la cara, y por eso hoy puedo decir esto que digo. Estás en el 7.